Bueno, esta es la chabelita en proceso, es una Traffic Corta modelo 1990, la verdad que la pagamos en muy poco precio, digamos, la pagamos baralta, pero preferimos pagarla económica y hacerle todo lo que podamos hacerle nosotros y saber realmente lo que tiene. Bien, empezamos por hacerle un poco lo que es mecánica, le hicimos el motor, todo el motor completo, bueno, falta hacerle algunas cositas igualmente de mecánica, cambiar el filtro, compramos una batería, hacerle un poco los frenos, por el momento le hicimos el motor, estamos tratando de probarlo, arreglamos un poco la caja de cambio. Y bueno, después cortamos el techo, ahora le cortamos el techo, la idea es tratar de ponerle una cabina que está ahí, para enaltar el techo y para que nos quede un poco más cómoda adentro. Le vamos a ponerle esa cabina, bueno, después por dentro no tengo mucho interés de hacerle por ahora, por cuestiones económicas, el torpedo, le falta el torpedo en la parte de adelante, pero bueno, vamos a ver que sale, si se puede hacer o no, de acuerdo al bolsillo. Es una camionita que, como les dije, la compramos bastante económica, pero preferimos hacerle las cosas e invertirle una monedita a nosotros. Esta va a ser la encargada de llevarnos a donde queramos ir. Bueno, la idea es hacerle, vamos a empezar con la instalación eléctrica, después con la instalación de agua, le vamos a sacar ese tubo de gas porque no ocupa lugar ahí adentro. Y bueno, ir haciéndole todo a poco. Por el momento le cortamos el techo y vamos a tratar de ponérselo y ver cómo queda. Y bueno, le vamos a ir mostrando el proceso. La idea es tratar de terminarla en julio. En estos tiempos estuvimos, estamos en el mes de mayo, tenemos dos meses para terminarla. Así que bueno, vamos a ver si sale. Y si no, bueno, quedará como quedará para poder salir en julio. En este tiempo intentamos comprar varias cositas, de a poco ir comprando para poder equiparla. Así que tenemos bastantes cosas como para equiparla. Y si no, 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 no. Y si no, 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 no. Y si no, 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 no. Ah, el otro no se acaban, baby. Estamos sacando un poquito de pegamento que quedó de la alfombra vieja, limpió un poco. Estamos poniendo la cúpula, el techo alto, acá pusimos unos barrales para armar la cama de los chicos, la estamos enganchando, acá están los barrales para la cama de los chicos en la parte alta, los enganchamos ahí con unos bulones. Acá estamos agarrando con un perfil unos bulones como para poder agarrarlo bien a esto en el chasis. Lo que hicimos fue un caño estructural, unos agujeros para poner bulones, unos cinco más o menos los vamos a repartir y así va a quedar agarrado lo que es el techo alto. Desarmamos todo el frente, ahí estamos desarmando todo el frente y ahí va quedando. los chicos tienen cama ahí por lo menos. y ahí va tomando forma. Esto va a quedar así, acá en esta parte le vamos a hacer una caída así como para que tenga rompeviento y acá va a ir unos buches para guardar cosas por el lado de adentro. Bueno amigos espero que les haya gustado esto, les haya servido por ahí para alguien que tenga alguna idea, esta es la idea nuestra y bueno vamos a seguir. ¡Gracias!